Lo que pasa, don Giovanni, es que yo vengo a hacer una denuncia porque anoche, pasadita a las 10 de la noche, dos policías cogieron a mi hijo en dos caminos y como él se resistió a subirse a la patrulla, entonces me le pegaron y pues lo traigo para que le tomen las... lo miren, que no es mentira, lo golpearon, lo llevaron y lo dejaron en la UPJ, como a las 2 de la mañana un muchacho vino y nos avisó que él estaba con la cabeza rota y todo allá, y mi esposo, y eso fuimos a reclamarlo, pero entonces la psicóloga nos iba a hacer firmar que él salía en óptimas condiciones cuando allá quedó un presente de que él no está en buenas condiciones, él está golpeado por todo lado, le aflojaron dos dientes, le rompieron la cabeza, tiene la espalda vuelta a nada, un dedo se lo motilaron, entonces en dos caminos la gente que me cuenta me dice que le pegaban con un palo, que lo tenían debajo y le daban y le daban y esto fue pasar a las 10 de la noche y yo no me di cuenta, la verdad es lo que me cuenta la gente de ahí de dos caminos, entonces pues yo vengo a poner la denuncia porque pues todo el mundo dice que le tiene miedo a la policía y que no denuncian, pero yo sí denuncio porque yo sé que si me le pasa algo a mi hijo los culpables son los policías, porque ellos siempre me lo cogen y me le pegan, hace poquito, como un mes más o menos, en la esquina también le estaban poniendo corriente, yo salí con mi esposo y fui y le dije ¿por qué le pone corriente? No, yo no le estoy poniendo corriente, ¿quién es usted? déjeme hacer mi trabajo, le dije no, es que nosotros somos los papás del muchacho, porque nos estamos dando de cuenta, entonces nadie denuncia porque dice que le tienen miedo a la policía porque ellos toman represalias después contra el muchacho, pero yo dejo acá una constancia de que en lo que me pase a mi hijo, entonces ellos me responden los policías, porque ellos siempre le pegan a los muchachos que son indefensos, siempre que los ven por ahí entonces los cogen y los suben, todas las veces los suben que porque les encuentran una pipa, son consumidores, ahora que él no habla bien, él no puede hablar bien porque él nace así y ellos dicen que le pegan porque, que hable, hable porque no, entonces no debe ser así, y le dije además, la psicóloga de allá, ¿para qué la tienen a esa señora? si esa señora es para defender a los muchachos, no para decir, no, ayer está en buenas condiciones, anoche llévese lo que está en buenas condiciones y me firma acá, no firmamos, mi hijo no firmó y le dijo, mire, tomó foto de eso, le dijo, el muchacho no lo llevamos vuelto nada, no está en buenas condiciones, entonces también tienen que ponerle un poquito más de cuidado a eso porque la gente no denuncia por miedo, pero pues más miedo del que lo maten a uno no puede ser, don Giovanni, me da pena con usted. Bueno, su merced me dice que tienen problemas de consumo estos muchachos, ¿ya han habido otras oportunidades en las que la policía de la misma forma los ha tratado de ultrajar, de maltratar? Sí, don Giovanni, a él por ejemplo todas las veces que lo ven por ahí lo suben y ellos, el decir de ellos es, no, es que a él le dijeron, la vez pasada que se lo llevaron también, él lo puso resistencia a irse y en el camión es que le decían, es que para que vea que nosotros sí somos una familia grande de policías y nosotros sí podemos contra ustedes, somos grandes y no sé qué, entonces imagínense. Lo cogieron la vez pasada y un bachiller también lo subieron a la jaula esa y de por atrás del cementerio paró la jaula y le dieron una mano también que él llegó todo golpeado, aruñado, como si lo hubieran aruñado las brujas. Yo igual iba a poner denuncia de eso, pero entonces yo dije, no, pues, algo pues que yo le pregunté al que estaba haciendo, pues me cogieron una pipa y por eso me pegaron, me dio. Entonces, eso no es así, o sea, los encaraman y después allá les pegan, entonces un día eso lo matan por allá y entonces resulta muerto, no, se murió el muchacho, pero como nadie averiguó nada, ni nadie dice nada, porque esos muchachos, la verdad, muchachos de la calle, ellos creen que son de la calle y que no tienen quien lo reclame, pero mi hijo sí tiene quien lo reclame, así me ha cogido maña, así me ha cogido venta, yo sí tengo por qué reclamar, hablar por mi hijo. Bueno, ¿qué persona les entregó al muchacho allí en la UPJ? Una doctora, pero la verdad no le averigüe el nombre a ella, había una doctora y pues nosotros tomamos el nombre del policía, que es el nombre del policía, de que lo entregó allá, Calderón, John Calderón, es el señor que lo llevó anoche, el policía que lo llevó anoche. Yo averigüe en dos caminos, primero, a ver si era que él estaba haciendo algo, o algo, por qué lo habían echado, la gente de ahí del barrio dice que se amontonaron a mirar, que lo agarraron a pegarle y todo eso, porque él puso resistencia a subirse a la patrulla, que le daban con un palo por las piernas, por todo, es que él tiene dos heridas en la cabeza y tiene los dientes aflojitos y ahorita le muestro la espalda de mi muchacho para que no digan que yo estoy poniendo una queja, porque sí, yo nunca me había venido a quejar, pero esta vez sí, la verdad, no me quedo callado. Bueno, doña Nelly, ¿a qué se dedica su hijo? Él es consumidor, él no, la verdad, él no hace nada, pues en la casa él entra, sale y pues no, la verdad, trabajo no me le dan, porque pues él es un muchacho consumidor de drogas, pero él en su casa tiene sus cosas, o sea, él no es un muchacho que coja de gamín de día y de noche, no, él que se entra tarde y todo, porque él se entra tarde de la calle, pero él se me salió de las manos y la verdad, yo ya lo tuve en una rehabilitación, tres meses y él salió y siguió por lo mismo, entonces uno tampoco es que pueda pues pagar un internado así, pues cada nada, pero de todas maneras él no roba, ni él hace, ni él, ellos fueron y dijeron allá que por riña callejera, eso es una mentira, porque Danilo, él no se mete con nadie, él no pelea, él no es de pelea, él es un bobito que se deja pegar, por eso es que ellos lo cogen así, porque él de verdad, él no es que sea de pelea ni de nada de eso. Bueno, señor Nelly, muchas gracias, ¿y cuál es el llamado entonces a las autoridades? Pues que no los maltraten, que ellos deben de tener un curso para, yo creo que a ellos les dan un curso para no maltratar a esos muchachos, ¿por qué los maltratan? Que no los maltraten y que anden tras de los ladrones de verdad, porque hay mucho ladrón en faca, pero ellos, a ellos sí no los cogen, porque es que ellos se meten con los que pueden, que son los pobres muchachos que son indefensos, con ellos sí se meten, pero con la gente que de verdad roba y todo eso no se meten. Danilo, cuéntanos qué pasó anoche, qué estabas haciendo tú en el momento que la policía llegó a requisarte y pasó todo lo que sucedió. Pues, la verdad, yo es... Tranquilo, no te preocupes, relájate que yo igual lo edito en... Yo es... ¿qué? Esto. Bueno, ahí sin... sin hacer... cuando es que... Bájale... Erick, que... Ay, que se... Sí, que me... Tranquilo.